el día de hoy nos vamos a ir a buscar algo que comer es una mañana lluviosa fría oscura apenas son las 8 de la mañana pero está bien bien oscuro está lloviendo ha estado lloviendo los últimos dos días vamos a decir y las condiciones de clima pues pienso yo que van a afectar las ventas callejeras de los ángeles pero la misión al día de hoy es encontrar algo que desayunar en las calles de los ángeles si no te has suscrito hazlo comenta comparte para que sigamos creciendo y ahora sí corre vídeo sin lugar a dudas esta es una de las taquerías que te hace sentir bienvenido desde el momento que te dan los buenos días te hacen sentir en casa en cómodo en familia como que estás entre amigos esta laquería está ubicada en la manchester boulevard y la cocker específicamente justo enfrente al número uno este es un caldito de liria que cae muy bien para un día frío y esto de que es apuntarme apuntarme 44 entre las opciones hay asada cabeza mucho mí me decidí por birria y asada y qué día están abiertos todos los días todos aquí a qué horas de 8 a 12 122 sí y saludos a todos sus razas de chihuahua ahi está ahi está que vaya a youtube que vaya youtube ahi a él también quiere mandar saludos jajaja mande saludos espaita espaita a esta espaita que esta todos los días aquí espaita que hizo correo albis sin lugar a dudas una de las tacarias más amables más amistosas que he conocido ahora sí nos disponemos a probar estos deliciosos tacos estos son de birria se ven deliciosos bueno es impresionante ya está grabando mmm mmm en este momento no podía hablar me quemé la lengua también bueno esta picocito esta picocito esta bien buena y ahora vamos a probar el caldito bien caliente bien caliente si te gusto el video dale like comenta suscríbete si no lo has hecho gracias por ver el video gracias por el apoyo y y y y y y y y y